¡Ya está! ¡Me he decidido! ¡Me voy a suicidar! ¡Estoy cansado de la vida y de un país que no acepta la poligamia como relación estable! ¡Y a esto que me caigo! ¡Y encima han matado a mi personaje favorito de Juego de Tronos! ¡Cabrones! ¡Hola, Harry! ¡He venido a ayudarte y que no te hagas pupa y eso! ¡Ah, Dios mío! ¡Se ha asustado, jo! ¡No te dejes llevar por mi apariencia de psicópata o de violador de ancianas! ¡Soy buena gente! ¿Sabes? ¡Que no! ¡Que no te creo! ¡Estoy aquí para ayudarte, Harry! ¡Darte alegría! ¡Que no! ¡Que seguro que me quieres violar! ¡Déjame llenarte los chakras! ¡Tú no me llenas nada! ¡Que no! ¡Que estoy aquí para ayudarte! ¡Joder! ¡Ciérdate! ¡Ciérdate! ¡No! ¡Por el poder de la fama de Asturiana! ¡Gracias con la... ¡Me rompo el intestino! ¡Con cuidado, que es mi brazo alfameo! ¡Estoy totocho, eh! ¡Si quisiera podría violarte ahora! ¡Tío, no bromes con eso! ¡Con eso no, tío! ¡Te daré lo que quieras menos mi culo! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no, que es broma, tonto! A ver, Harry, yo quiero darte motivos para vivir. Quiero que veas que la vida es muy bonita. Y que siempre hay alguien que puede estar peor que tú. Como, por ejemplo, yo. ¡Ay! Estoy... Estoy triste, Harry. Estoy jodido. ¡Sí, sí, sí! ¡Triste no! ¡Lo que estás es muerto por dentro! ¡Joder! ¡Qué olor! ¡Quieta! Aquí, palomita. ¡Quieta! Sabes, Harry, yo siempre he querido ser como un pájaro. Y así poder volar y escapar de todo lo triste. Sí, sí, sí. Eso está muy bien, pero... Si te fijas, ¿ves? No tienen oídos. O sea, ¿cómo escuchan? ¿Cómo cojones? Si yo toco por aquí es como... ¿Eh? Son como orejas. Orejas de pájaro, ¿sabes? Pero qué mierda me estás contando. Pues, como te decía, Harry, estoy triste, tío. Estoy muy triste y... Yo he visto cosas... Madre mía, que vosotros no creeríais, tope chungas. He visto, a ver, naves en Orión aquí a tomar por culo explotar o algo así, no sé. Es que no me acuerdo muy bien los... En Orión no era en Oreos. Pero... He visto rayos C en la puerta de Tutankamón. O en la puerta de Alcalá, es que... Pero, pero, ¿dónde mierda pilla este tío la droga, que es tan buena? No me acuerdo, es... Era algo así, pero es que... O sea, madre mía. ¿Qué más he visto? No me acuerdo. ¡Oh, sí, sí, sí! He visto a España ganar un Mundial... Sí, no. Y también... Es que no me acuerdo. Tengo agujeros de gusano en la memoria, no me acuerdo. He visto a Fernando Torres meter un gol... ¡Imposible! Esto igual me lo estoy inventando, sí, sí. Seguro que todo esto es un sueño. Vamos a cerrar los ojos y así cuando despierte... ¡Buenos días, dormilón! ¡Mierda! Bueno, a ver, lo importante es que si yo, por ejemplo, me suicido, ¿sabes? Sí, 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 por favor, por favor. Joder, es que no sé cómo explicar esto. A ver, pues no sé, mira, que cuando yo ya no esté, pues... Todos esos momentos... Sí, pues que... Vamos, que se perderán como... Como una meada en la lluvia. Me suena que eso era algo más bonito. No, espera, tienes razón, que era más bonito, era... Se perderán como la virginidad, dale, en un cuarto oscuro. Y no, tampoco, espera, lo tengo aquí en la punta... Como una alefada en un vaso de leche y... No, si entre esto y los pedos tengo unas ganas de vivir, vamos. No, tampoco, joder, pues... No sé, se perderán, hostia, se perderán y punto. Ya te va por culo, porque estoy triste. Muy triste. Entonces, ¿quieres decir que cuando alguien muere se pierden momentos únicos para siempre? Sí, bueno, eso y que morir duele un cojón. Y que todas las personas son importantes. Bueno, todas menos Justin Bieber y Hugo Chávez. Gracias. Me he dado cuenta que quiero vivir y rodar una nueva de Indiana Jones. Eh, si es como la última, te puedes morir ya, eh, que tampoco pasa nada, si eso... Gracias. Bueno, Harry, muchas gracias por escucharme. La verdad es que no me acuerdo por qué había venido, pero ahora siento como que la vida es chupi guay. Eh, así que te voy a dejar donde estás, ¿vale? ¡Pero qué quiero vivir! ¡Cabrón, cabrón! No me agradezcas, no, 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 no me agradezcas. ¡Eh, eh, cabrón! ¡Eh, socorro! Sí, es un placer, es un placer haber hablado contigo. ¡Ayuda, ayuda! Cuídate mucho, chao, chao, venga, chaitos. ¡Socorro! ¡Hola, amiguitos! Nada, saludaros y deciros que si queréis más vídeos, más doblajes, pues nada, dadle al like, suscribiros y... ¡Uy, uy! ¡Uy, perdón, perdón, que estoy un poco suelto, ¿vale? ¡Dios, huela a negro sudado! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué mal rollito! ¡Hasta la próxima!